Petición y para que... ¡Ah! ¡Qué lindo esto, boludo! Che, ¿cómo me sumo? A ver... Petición para que Lani borre el CS, Cuco, toma, te la paso a vos también, amigo. Pasá, pasá, es que yo no la agarré todavía. Tomá. La creó Aldu. A ver, firmá esta petición, nombre, Nicolás, apellido, Miosi, ciudad, Lanús, país Argentina. Dirección de correo electrónico. Firmo porque... ¿Por qué esta hija de puta? Me está cagando la vida. Me está dejando pelado todos los lobbies. Dice que se va a concentrar, pero lo único que veo concentrado es el THC en su sangre. La falopera esta de mierda, encima ese gato del orto que tiene, se le sube al teclado en la ronda clave y nos caga todo el mapa a los pibes. La concha bien de tu madre. Ahí está, a ver, captcha. N8. ¿Mostrar mi firma públicamente en línea? Obvio que la quiero. El mismo correo cada vez que haya una... Sí, esto quiero saber cuándo se va a ir, este hija de puta. Ahí está. ¿Estamos todos joya? Publicidad de pago, ¿cuánto metemos? 40 dólares, ¿no? Publicidad de pago, así lo ven todos los pibes. Excelente. Su firma se ha guardado en una lista de firmas sin verificar. No, la tienen que verificar. Compartir. Acá, tuitea a tus seguidores también, esto lo vamos a compartir, boludo. Chicos, por favor, petición para que lo borre esta hija de puta. Pará, Nero. Ahí está. Ahí está. Se lo va, Nero, basura. Ahí está. En Facebook también lo publico, si ya ni lo uso, ¿sabés cómo? No, Nero, dale. Publicar en Facebook, ahí está. ¿Qué no haga eso? Yo lo publiqué en todos lados. Ya está, Dani. Se te acabó lo que se te da, Dani. Mirá, Gu, mirá. Tomá. Salió, salió. Firmá, boludo. No, no firmes vos, vos. Dámela, pasate, dámela, pasate. ¿Firmaste? ¿La firmé? Dos veces. Con otra cuenta. Yo no fui, eh. Ah, que fue. Es una mentira. Daniel Avionti. Autofirmo mi petición para apoyar a los chicos. Realmente considero que debo borrar el juego porque soy muy mala y no tengo manos. Espero que me ayuden para luchar contra esta adicción que se llama arruinarle la salud mental a Cuquita. Yo no fui, eh, ya no fui. Aparte dice Pilar, boludo. Ani, ¿por qué a mí? Borralo porresi. ¿Cómo porresi? ¿Cómo porresi? Porresi. Casa, casa, casa. Ah, salió un laberito junto y cuando hay plata la tanda se la baja. No, está en punga, el macherano. ¿Vaca? ¿Ese también? ¿Me mató tres? Sí, le pusiera que a uno. ¿Cuánto te bajaron para laburar con Nico Vázquez, boludo? No, no, fa' acá no maché. ¿Cómo fa' acá no maché? ¿Cómo fa' acá no maché? Un laberito en dólar y se arreglaron. ¿No me fa'quearon? Che, qué p*** de arraba. Puede pasar rojo. ¿No fueron? Dos rojos. Hay una haul, boludo. Uno techo, techo, techo. Gracias. No, me lo robaste, hijo de puta. No, ¿qué es el que mató a nuestro compañero? Techo, techo, techo. ¿Cómo me lo echarías, este negro, boludo? Acá, haul. A tu hometown, gitana. El mejor barran. ¿Eh? ¿Qué onda chat manga de cofesuegra pone Nico Vázquez, mamá, me? Qué rico una suegerita. Qué rico la cola de Nico Vázquez, toda peluda, negra, toda la caca. Con el tatuaje de Ricky Martin. Mamá, ahí está. Afuera, dos. Ahí está, ¿ves? Me pedí el cambio de post. Ya sabía que ibas a hoqueaba. El metal está roto, ¿eh? Se cuatro allá. Roca y otro afuera. Los tres, los tres afuera. Roca y el otro. Tranquilo. Mirá cómo estoy ahí. Tranquilo que está el nazi, bro. No, sí, para que el rival diga que el Annie está murfiando es porque el rival tomó alguna estupefaciente o algo así. Lo dejó medio blanco. ¿No crees que bien que estés murfiando? Yo tampoco, Annie. Tranquila, yo tampoco. Estoy recontenta. Ya. Roca, 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 roca. Uno más roca. Lo rompí el de roca, boludo. Son dos, ¿eh? Me mató el Lu a mí. Dos afuera. Pero vos te mató abajo, creo. Se murió, se murió. Se voló la peluca. Es uno rojo. No rompieron, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Voy a ayudarlos afuera. ¿Qué onda, ese adito de mierda? ¿Por qué rebote? Se tiró sin salida, creo. ¿Sin salida o arriba de taxi? O arriba de taxi, sí. Escuché el salto. Creo que estás sin salida. Una FD, si querés. C4 allá. Dos radios. Ahí se cagaba. Acárate, acárate. Sí, metal y metal. Ah, ¿qué calea la Dani, boludo? Escuché yo tirarse, volver. Ah, no sé. Cantaron. Juego Batman, creo que hay uno Batman. Creo que hay uno Batman. Arriba del side o Batman uno. Uno en el medio de la nada. Batman, Batman. Flashé. Arriba del side, arriba del side, arriba del side. Arriba del side, arriba del side, arriba del side, para la derecha. Arriba del side. Rampa y arriba del side. Actú de. Una doble. Arriba del side. Pero arriba del side. Estoy recargando, amabólico de mierda. No, no, no. Pero Biter dice. Estoy peleando con el de Batman. Batman, pedazo de pelotudo. Pero callate la boca. Si te sentás arriba del desodorante de Tinelli, vos enano tro... Una ermita pa'l pibe, loco. Tira buena. Ando en necesidad. Tirame una, Dani. Que al enano puto este no le quiere pedir nada, boludo. Tiene desodorante nada más. No, qué carajo. Complexe. Qué leído. 11-1. ¿Cómo te subimos, Dani? Posta, vos tenés que... La cantidad de plata que tiene que desembolsar el marce. Oigan, agüe, querido. ¿Qué tengo que hacer para enamorar a la Nets? Me vuelve loco esa peladita. Así que la dos porfa. Comprale 3 de Big Pong. Cade a la casa. ¿Sabés cómo te lustra la chota? El gordo trolo ese. No es mala la veteran. Es una buena strat. Es hoy un blue label. Te estoy igual. No, mira. Bien. Me prendí. Una poti. Poti, poti, poti. Magica. Magica y sight, creo. Poti, poti. ¡Metalo! ¿Qué queda? Puta madre. Muy bien. Te voy, tío, Yoyo. Piquea, piquea, dale, gano, puto. Che, arriba de casa nada. Más abajo la mira, más abajo la mira. La Dani no te ayuda, Yoyo. Decíle a la Dani que te ayude. ¿Cómo no le meto? ¿Vuelvo de las cumbres? La Dani no te ayuda. Come la Dani. Vírio, caleale. Vírio, vírio. Qué radio, Dani. A ver si sabés el gano. ¡Asado de llorón! ¡Asado de llorón! ¡Asado de llorón! A ver, dos más en A, Navu. No, no, hay dos más en A. Agarra al ducto, Dani, que capaz uno baja ducto, se moquea a un taxi. No, la Dani está muy lenta para todo. Dani, no interpretás. Sí, no, no le da, no le da. No, no, está mal, está mal. No, 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 no. No importa, Dani, no importa. Aprendí a jugar. ¡Lani, mirá al ducto! ¿Qué te estoy diciendo, pelotude? ¡Revolude, pelotudí! ¿Qué le pasa el de hecho? Pero Dani Post, igual, ¿no te da la cabeza? No, sí, mirá. Qué viejo que está... Mirá, mirá, perroso. Ah, me comí a correr. Yo soy por trabajo, se ve a la lampada. ¡Ah, me comí a la p***! Es que cuando pensás que un rival es un cierto p***. Spawn con AP. No mueres, no mueres. ¿Vento o no? Sí, ahí es. Mirá, poti. Eres otro. Taxi, 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 entrale. Entrale por el humo. Sigue spawn, sigue spawn. Pará, pará, pará. No, prendí fuego, no taxi. Sigue spawn. Putsi, puti. Taxi, taxi, taxi. Taxi y el de rampa. Al lado del ducto tiene que estar, ¿eh? Poti. Poti, me quiero morir. Putsi y el de ahí. ¿Qué es el de poti? Tenés morir ahora mismo. Pero boludo, mira de poti, es obvio. Pero vos sos un tarado, amigo. No, fábrica. Matelau. Voy a bajar. ¿Hay algo de flash afuera? Me están pegando mucho. Agarren la bomba. Vamos, con ustedes, pues. Aducto, piqueo, ¿eh? Dos rampas, dos rampas. Ducto, Ducto, Ducto. Mata a Ducto. Bien. Volvamos, hay dos rampas. Dos rampas a bajar. Volvamos. Bueno, ¿van a ir abajo? Hay uno más, dijo. Subí, 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 subí negro. Ahí voy, por Ducto. El otro tiene que estar afuera. Están los dos, los dos rampas. Los dos rampas. Los dos rampas. Vamos a apurar que vayan los dos potis, negro. Uff. Poti, potis. Juego a la bomba, yo estoy taxi. Plante para mí. Se tiró side. Quiero morir. Ay, minomás. Ay, quiero morir la vez. Ay, ay, ay. ¿Ustedes dos tiran el mo? ¿Estás a tirona? No lo sé, güey. ¿Estás a alejosas? Estás a ganar agudosas. No, no, yo. ¿Estás a tirado de alejosas? ¿Estás a tirado? ¿Estás a tirado de alejosas? ¿Estás a tirado de alejosas? Paré de alejosas, chicos. Si hacemos paré de alejosas. Vale, dale, Mau. Pará, pará, negro. Pará, qué. Cuidado la HD. No, pará. Cuidado la HD, van a detrás. ¿Qué es ese humo? ¿Qué es ese humo, man? ¿Dónde tiraron las mo? Dios mío, boludo. ¿Quién tiró la corda? Y no sé, algún boludo. Yo tenía que tirarlo. No, yo tiro siempre la misma. La primera. ¡Cababunga! ¿Eh? No le estás chumis tú. No tiran mal las lagas. Yo no tengo nada. Yo no compré humo, man. Man, acá no rumisen. No hay chance. Los dos abajo había, boludo. Tiene uno. Tiene uno más BB, amigo. ¿Tenés flash? ¿Tenés flash acá? ¡Hablá, mohólica! Pará, tengo. ¿Cómo? Dejá, Dani. Dejá, Dani. Ya abrió. ¿Lo viste? ¿Lo viste, Nero? Suteá. Está anclado arriba del site. Y rampa. Paso, ¿eh? ¿Clavas rampa? Sí. Suteá después de arriba. Viro, 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 viro. Piqueá, Dani, por favor. Arriba tuyo. Arriba tuyo. Acá. Y la arriba tuyo se fue para la izquierda, seguro. ¡Hola, concha de la lora! Ay, llegabas a flackear a ese. Y la complican, boludo. Acá hay uno con 1422 daños que no aportan. Pero, ¿por qué así, boludo? Ya están juntando firmas. Tú tampoco aportas, Nero. Tú tampoco aportas. Cuando se enoja a la Dani está rica. No, solo molestas. Dani, vos, tú mira, los molestan a los pibes, ¿me entiendes? La tela esa los molesta a todos los que están en stream, también a eso, los dejas llego y los molestas, hija de puta. ¿Entendés que ya están juntando firmas para que dejes jugar, Dani? ¡Así de chota sos, la puta madre! ¿Pero rampa? Apea a la derecha, pero le doy el crónico. Black Wizard. ¿Cómo está tan rápido este gordo travesti? Black Wizard, pueden cruzar afuera. No, yo llegué. Perdimos. Atrás azul, atrás azul. Murió. Dos contra dos. A ver, Dani, si servís para algo. Ah, no, está muerto. No, 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 Dani, qué tío. Dale, eh, ¿Cucu es moquea ahí y humos para Dani? Dani, Dani, no des indicaciones. Si juegas como el orto, Dani, ¿de dónde? ¿De dónde la vimos? La concha de la lora, Dani, callate la boca. Eh, jugamos el FAU, loco. Fábrica. Fábrica a la derecha, atrás los humos. Rompió radio. Uno cerca de radio. Te piqué. Murió el poti. Flash de acá. Tirame el flash, maché. Aparra la fábrica. Uno cerca de casa. Me tiraste la leche en toda la boca. ¿Eh? Ay, me pita a casa que mato al taxi. Mato al taxi. Murió taxi. Uy, no, no. Ferrar, Ferrar. Murió rampa. Murió rampa. Murió rampa. Toma rampa. Espera, acá me viene uno. Ah. Veo, la guisar. Tengo rampa. Venga, venga, abajo. Arriba estaba. Allí va, allí va. Plantá, plantá. Me pegó ahí en la viga. Fui al vidrio. Literalí. Terro, terro. Sí, literal. Literal. No, la derecha, derecha. Una. No, le tiras, le pelas, le pelas. Mira. Dos horas atrás. Te tengo casa. No, no, no. Te tengo casa. Cuarto. Yo estoy jugando a bajar. Tiene metal. Entrando va. Puede salir casa. Tiene cuatro. Murió casa. Metal, 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 mataron. Tiene blanco. Uno techo. Tirando flashes. Te cargo. Uno casa, uno casa. Pasó. Uno casa. Y otro abajo. Otro estaba down search. Ah, el ducto clavando, mira, el... Que no suba, que no suba. ¿Bomba? Sí, sí. ¿Abrío? Sí. Sight, sight, sight. Sight. No me digas que lo traemos. Claro, claro. Bien. Lo iba a agarrar switchando el C4, boludo. Bueno, avisale. Te comité media luna, bote. La media luna te voy a meter en el orto, gitano puto. Estoy metiendo una agresiva acá. Oh, qué agresiva. Nada más afuera. Nada más afuera. Bien agresivo. Ahí se trabaja en agua. Silencio. Loto. Loto es mío. Loto es mío. Roto, roto, roto. Se quedó rampa. ¿Por qué? Ahí sale. Bueno, rota para afuera, boludo. Uno más, porta, porta. Sí, sí, los tengo que cargar yo. Estos chotos de mierda. ¡No la pierda, no la pierda, no la pierda, no la pierda! Notaron, notaron. ¿Para dónde? Lobby, 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 lobby. Para terro, lobby, para terro, lobby, para terro. Lobby, para terro, lobby, para terro, lobby, para terro. Lobby, para terro. Lobby, para terro. Linda, Dani. Bien, Dani, todo tuyo. Gracias. Se subieron. Se subieron. Mirá cómo se subieron los chicos. Mirá cómo se suben los chichis.